Espíritu, había no visto un cuchillo en directo, pero Spidi, bro, llegará el día, te lo juro. Escúchame, tengo un presentimiento de la hostia, ¿eh? Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Volvemos el día de hoy con la Prisma 2, que es la caja que me está sacando, pues, la universidad de mi hijo, básicamente. ¿Qué es lo que tenemos en ella? La Glock. Llevamos cuatro openings para conseguirla. ¿Problema de la Glock? ¿Os la digo yo o me la decís vosotros? Vale, el problema del agua. Vale, el problema del agua, chavales, es que la da tan poco que recién fabricado. Con Star Trek solo hay una en el mercado y cuesta 1.600 euros. Lo que quiere decir que si nos cae esto con Star Trek, ya hay que gritar como putos perturbados. Pero es que si además miramos la I que pondrá por aquí y pone 0,0 algo, nos hemos hecho... Millonarios. Pues eso. Tanto... Pero... Mileuristas. Mileuristas. Tal cual, mileuristas. Luego, la M4, recién fabricado Star Trek, también pasa a los 1.000 euros. Son las únicas dos armas que pasan de los 1.000 pavos. Los cuchillos, nada que mencionar. Son todos estos que estáis viendo aquí. Es de la colección Prisma. Nada más, chavales. Irra, Speedy, están aquí conmigo. María echándose a la sexta al lado, intentándolo. Ahí está. Hola, María. Hola, Speedy Irma. Hola. Me encanta. Vamos a hacer una cosa el día de hoy. Como me ha dejado el juego que nunca deja comprar 50 llaves del tirón, tenemos también sus respectivas 50 cajas. El opening va a venir desde la OVP. Todo lo nuevo desde la OVP va a ser el final del opening. Yo os voy a pedir un favor. Vamos a pensar entre los tres una combinación intocable para todo el opening. Vi un número tú. Yo es que le agafo, Irra. Hombre, pero... ¿Qué querés decir tú? Speedy es el 3. El 1. No, 3, 3, 3. 3. Speedy 3. Pero ya veo caja. Ya veo. Vale. Vale. Pues yo 3-2. Fíjate. O sea, va a ser todo el rato la 3-2. Me gusta la combinación. No os voy a mentir. Objetivo del opening, chavales. Yo ahora lo sabéis. Con una Glock, de aquí me voy contento. Sea en el estado que sea, la quiero. Me encanta mirar esto. O sea, es que es preciosa, tío. ¿Os gusta, no? Hombre, sí, sí, sí. ¿Nota qué le dais? Yo le doy un 8... 8,5 le doy yo. 8,5. 9, sí, 9. 9,2, ¿no? No, 9. 9,1. 9,9, 9, 9. Vale. Comenzamos el opening. ¿Tenemos 9? Combinación 3-2, cuchillos y caos. Obviamente no vamos a decir que no. Pero, por supuesto, lo que queremos es algo rojo y de primera serie a la hostia. Mira, ojo. Lo que se ha quedado ahí al lado. Se queda la lag. Vale, vamos a poner contenedores. ¿El último opening salió? ¿Qué fue lo que salió? El último opening nos cayó. No cayó ninguna roja. Cayeron varias rosas y nos cayó un cuchillo. Que, por cierto, último opening de Prisma 2. Porque desde entonces ha habido un par de bravo que, ojo, el dolor de puto pecho. Claro, claro. El dolor de Prisma 2, sí. Estuvo guapo los de... Bravo, eh. Una mala suerte que... Hubiera y un pequeño percance con la Fireshare. Pero no os acordáis, ¿no? Hostia, sí. Iba a hacer spoiler, pero sí, sí, sí. Nos sonrió, ¿no? Nos echó un guiño y nos dijo... Otro día, amigo. Hoy no. Mañana, sí, eso. Vale, vamos a empezarnos a quitar el miedo, chavales. En el momento que ya caiga algo rosa, ya salimos del bucle de estas mierdas de azules. Eso sí, que vaya siendo ya, ¿vale? Pero me parece una faltidita de respeto. ¿Y la rosa? Bueno, la primera moradita. Aquí la tenemos. A la oscura. Tía, ¿y esa skin? ¿Te gusta? Espeeddy todavía no ha visto un cuchillo, ¿no? Todavía. ¿Cojones? No, Espeeddy todavía no ha visto un cuchillo en directo. Pero, Espeeddy, bro, llegará el día, te lo juro. ¿Tampoco has sido invitado? Claro. Tampoco has sido invitado. Ya está con la excusita. Ya está con la excusita, ¿eh? Tú, pero confío, ¿eh? Vamos, va. Vamos a por el AK-ROSA. ¡Ay! La rosa, tío. Esta está en buen estado, ¿eh? 009, casi nuevo. Y es que bonita es esa recortada, ¿no? ¿Te gusta? Está graciosa, ¿eh? Una rosa con esta otra es la hostia, te lo digo. La AK, para que nos hagamos una idea. La AK, que es morada, perdón, rosa. Esto cuesta 200 pavos, recién fabricado con esta track. Y es muy bonita. Que, por cierto, me cayó en el primer Otening, que lo visteis. La M41S silenciada, la de 2 players. La vendí. Bien. ¡Jú! Bueno. Bien. La vendí por 200 pavos. 180 para ser exactos. Se vende a las 60. Siempre que salga una nueva operación, y esto es consejo de Tito Pouk, cuando os toque un arma gorda, venderla instantáneo porque os vais a sacar mucho dinero. Luego la podéis recomprar. Sí. Siempre. Y es más barato, o sea que... Esto os gusta, tío. He leído un montón de peña que le encantará a ese vídeo. Mira, a mí me gusta si estuvieran recién fabricado con mucho flor. En plan, que se vea mucho azul. No así. O sea, todo azul. A mí me gustaría. Claro. A mí me gustaría porque si fuera como la hipnótica. Con varios colores, ¿no? Sí. Sí, pero que no fuera de madera, ¿sabes? A mí es que no me gusta. Es que yo creo que con esto disparo y se va a partir, ¿sabes? No me parece un arma. A ver, no está mal. No está mal para ser una azuleta, te lo digo. Ya, ya, por supuesto. Hostia. Siempre entramos en el debate de que, obviamente, una persona que se quiera gastar un pavo para una de ser eagle, se pilla esa y ya está. Pero que, coño, el día que metan, azul es bonita. Es que tú fíjate en esto. ¿Dónde empiezan las coloridas? Literalmente, aquí en moradas. ¿El resto? ¿Qué color tiene llamativo? Cero. Pero aquí, de repente, brilla, brilla, brilla. Llamativa con color. Es que esto no lo tienes en ninguna azul. Es muy lamentable. A mí de azules me parece bonita la deagle y la AWP. De azules. La AWP... A mí es que la AWP también. Ahí entramos en debates, ¿eh? Estoy convencido. No por nada, sino porque es que no me parece llamativa por ninguna parte. La AWP es que es muy... Sí, bueno, pero que AWP habéis visto que tenga el cañón blanco. Pues hay alguno. Hay alguno. A mí me parece... No está mal. Joder, laca. Vamos a algo rojo ya, hostia. Bueno, el AWP de Speedy. Oh, bebé. Ahí está. Oh, chavales, de momento... Susto, ¿eh? También os lo digo. Una rosa, la MAC. No importaría. Recién fabricado con esta atrás se nos va de precio a muerte. Eso también es verdad. Confía, ¿por qué? ¿Sabes que el cuchillo tocó? En la penúltima. En la penúltima, tío. Que, por cierto, Irra, te dijeron que te arraparas. ¿Quieres explicarlo aquí en este vídeo? A pesar de que ya lo explicaste. Es verdad. Lo voy a explicar de nuevo. Bien, venga. Yo dije que me... Bueno, mis palabras fueron... Si toca algo rojo o cuchillo en la misma caja que estaba abriendo... O sea, en esta, ¿no? Por ejemplo, si yo digo... Si toca rojo o cuchillo en esta caja, me rapo. Por favor. ¡Uy! Qué caro, que mucha gente se pensó que decía durante todo el opening... Y fue en esa caja en especial. De hecho, Irra es de estos de... Si cuchillo me rapo. Y ya está. Y no pasa nada más. ¡Hola! Ahí estaba, ¿eh? Todavía lo hemos visto. El cañón zaco blanco. Qué bonita es. Si toca cuchillo, me rapo, venga. ¿En esta? Sí. Me encanta. María, si cae cuchillo, ¿qué haces? Espeedis y rapa. ¿Vale? Bueno, espeedis. Yo solo os digo una cosa. Estas apuestas, el día que os llevéis el susto, cuidado. No, pero... Está para eso, ¿no? Claro, claro. Yo si cae en esta, pues me rapo también. Pues mira, a veces te digo que no me importaría raparme, tío. Porque tengo un nido de pájaros. Mira, si toca una... Mira. Mira, si toca una roja en esta... Buah. Buah, buah. Flipas, ¿eh? Buah. ¿Qué de puta madre estaría? No se sabe bien, pero... Si toca esta, me despido en los huevos. ¡Vámonos! Bueno, a ver, eso yo lo hago hasta si ni siquiera me caiga, ¿sabes? Bueno, por favor, ya llevamos casi mitad del opening, chavales. O sea, fuera coñas. Ni una puta rosa. Ni una puta rosa. ¿Olen? Gamen, te voy a coger del cuello. Gamen, te voy a coger del cuello. Solo te digo eso. Guapo, mira que tiene buen cuello el cabeza, ¿eh? Hostia, que sí tiene buen cuello, tío. Tiene igual de cuello que cabeza. Una locura, ¿eh? Yo creo que le pillaron parte de la espalda y se la puso al cuello. ¡Ojo, cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Sí, señor, chavales! ¡Vamooos! ¡Estás bien! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día! ¡Joder! Recién fabricado, chavales. Recién fabricado. No, esto costará 400, 300. Muy buena. ¡Hala! No puedo ver el precio, chavales. ¿Podéis mirarlo? ¡Hala! 314. ¡Bien! ¡Bien, chavales! Opening gratis, ¿eh? También os lo digo. Opening completamente gratis. ¡Vamos, joder! Mira, mira qué mierda opening era, ¿eh? Esto también os lo digo que pasa mucho. Cuando no te cae nada, 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 que llevamos 20 cajas sin rosa, de repente, plas. ¡Speeddy, que se sienta al verlo, bro! Hostia, pues es muy diferente de cuando lo ves. ¡Cuchame! Que estábamos con la... Estábamos con la coña todos los días. Si cae el cuchillo, si cae el cuchillo. Tío, ojo, si se llega a largar esta coña, dos cajas, ¿eh? ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, vamos a por la glock, chavales! ¡Vamos, van! ¡Tres, dos! No, mantenemos la combinación. ¡Tres, dos! ¡Eh! ¡Dos cuchillos seguidos sería la hostia, ¿eh? ¿Te imaginas? ¡Ay! ¿Tú pocas? ¿Qué motivación de repente, no? ¡Hombre, ya ves, eh! Es pedir felicidades, tío. Ya era hora de que lo vivieras en persona, te lo juro. Es una experiencia que no se vive siempre, tío. ¡Bien, ya está! ¡No hay gafes, chavales! ¡No hay gafes, joder! A ver, yo la verdad que estoy acostumbrado a verlo. No, qué bien, qué bien. ¿Sabes la sensación de saber que te vas ganando? ¡Que nos vamos ganando del opening, chavales! ¡Vamos! ¡Algo rojo ya! ¡Oh! Otro cuchillo. ¿Te has tocado los cuchillos a la vez? Nunca. En el mismo opening, nunca. Quiero que sepas, Pogger, que llevamos como dos o tres openings sin que toque una roja, ¿eh? Venga, va. Pues que Dios te oiga. ¡Oh! Eso es una señal de que... ¡Qué bonito es el amarillo, por Dios! ¡Qué bonito, tío! Pogger, este 2020, ¿cuántos cuchillos te han tocado, tío? Eh, muchos, muchos. Van muchos. O sea, llevo tres. Si había algo amarillo me acojoné, digo, ¿cómo puede ser? ¿Sabes, Pogger, que no me creía que había visto un amarillo? O sea, creía que era imaginación mía, tío. Estabas editando un vídeo, ¿no? Te voy a partir las piernas. Mira, os voy a contar un secreto. Creo que a proporción de cajas abiertas con el resto de cajas de todo contra el strike, esta es la que mejor me ha ido. Porque es el tercer opening o el cuarto que hacemos en una me cayó la M4 el primer día, que recuperamos prácticamente el inventario. AK, MAC y MAC han caído siempre. Llevamos dos cuchillos en esta caja ya. Es la hostia, tío. Vamos a por el tercero. Vamos, chavales, van. Quedan posibilidades, eh. Que quedan cajas. Cuidado. Te lo juro que yo presiento que te va a tocar otro, eh. Tenía el presente del cuchillo. Vamos, chavales. Tío, que quedan un montón de cajas. ¡Qué buena, eh! Y llevamos mucho sin una roja, eh. Muchísimo. Y usted, oiga. Hacemos un upgrade para joder un poco la marrana. Bueno, si podemos sacar... Pero entre el cuchillo y skin cloud, cuidado, eh. Hostia, ya ves, ya ves. La grabado es de la de Seringer, eh. Hostia, la grabado, Poker, es de la Bravo. Ya ves. Eso estaba diciendo, míralo. No, no, has dicho la de la Tigel. Sí, bueno, me he vuelto loco, me he vuelto loco. No sé lo que he dicho. Vamos a meter esto. Igual me cae una rosa de la otra operación. Hostia, hoy estamos de suerte, eh. Es de la Bravo, es de la Bravo. Recién fabricado, tú. Esto cuesta pasta. Hasta aquí el opening. Llevamos 380 euros ganados. Entre esto y esto, eh. Además te has tocado un estileto muy bonito, eh. Uh, Marvel Fate, Marvel Fate. Eh, eh, buf, recién fabricado. Estoy nervioso. Vamos a por el segundo, va. Chavales, sacamos la sonrisa que se viene. A la 3 OEP seguidos. Escúchame, tengo un presentimiento de la hostia, eh. Yo también, los no pasamos. No pasa ninguna roja. No ha pasado, ni la hemos visto. No. Sí, se nos ha quedado uno a la derecha. ¿Os acordáis? Dame 4. ¿Que se ha quedado ahí? Ah, bueno. Nah, pero no se la cuenta. Pero no ha pasado, ¿no? O sea, no ha llegado a pasar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Para hablar. Para hablar. Bueno, ¿quién se rapa así que hay una roja? Hombre, igual aquí ya. Vale, pasa el AK. Venga, chavales, una rosa al menos, eh. Una rosa. Nunca sabremos qué hubiera pasado si hubiéramos elegido otra combinación. Y no me digáis, no, es que la combinación no vale para nada. No lo sabemos. Es que nadie lo sabe. Igual viene el premio en la caja. Igual viene la llave. Igual viene la combinación. Who knows. ¿Nunca te has tocado dos cuchillos seguidos? Nunca. No, ni en el mismo opening. Ya no hablamos de seguidos. Ni en el mismo opening. Hoy tenemos posibilidades, tío. Es que hay que te caiga un cuchillo al principio. Ojalá, chaval. Ojalá. Por Dios. Ojalá. Ya, los siguientes, si te caen dos cuchillos en el mismo opening, los siguientes que te caigan o seguidos o tres, que ya es otro puto rollo. Eso ya es inviable. Tener un árbol en el culo, porque vamos. Vale, contenedores y más. Seguimos con la 3-2. Nos quedan cuatro cajitas, chavales. Se puede venir todavía la gran sorpresa del vídeo. Puede ser que no hayan ni llegado y estemos aquí ya felices. Podemos estar más. Pero no, de momento no. Aunque sea una rosa, tío. Hostia. Hola. Ah, vale. Del contrato de antes que se ha bogeado, ¿no? Ah, vale, vale. Qué susto, ¿no? Te has finit por fin, tío. Eh, había algo, ¿eh? Había algo ahí. También te digo. Si no llegas a por el cuchillo. Nada, pozamen, pozamen. Si no llegas a por el cuchillo. ¿Sabes qué es lo bueno? Que estaba el cuchillo. O sea, ya está. Nos despreocupamos. Última caja. Nos llevamos una P2000 de despedida. Y hasta aquí el opening, chavales. Desde aquí, desde la OVP. Guau. Muy bonito, ¿eh? Además, buen estado. Es bonito ese cuchillo, ¿eh? Sí. Muy bonito. Además, ha tocado en plan, no sé, como... Inesperado. Antes te lo he esperado, en verdad. Inesperado. No lo estábamos suplicando, ¿sabes? Lo vamos a dejar por aquí. Gracias, Ira. Gracias, Pidi. Gracias, María. A pesar de que no has apoyado mucho y has compartido nada, pero has estado aquí. Y a todos vosotros, chavales. Dime, dime. No, no. He dicho solo, echándose la siesta. ¿Echándose la siesta? Ah, esto va. Están ganeando. Bueno, nada. Muchísimas gracias por haber estado en este segundo vídeo de Prisma consecutivo con cuchillo. Un tercero ya con cuchillo sería como... Pero para eso tenéis que apoyar mucho este. Así que recordaros, SkinClap en la descripción no siempre se gana más. Y me enorgullece decirlo, no siempre se gana más en SkinClap que en las cajas de counter, como hoy hemos visto. Por fin, un opening en el que me voy ganando casi desde el principio. ¡Qué tranquilidad! Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.